Álvaro Sanz. Sanz para Kraksov en el interior. Lo intenta parar Díaz. Vamos a ver cómo se la juega Slava. ¡En one! Intentando aprovechar el bloqueo de Slava de nuevo. ¡En one! ¡Repite! Longarera para Slava. Se revuelve Slava. ¡Imparable! Luis García para Slava. ¡Dos más! ¡Hernández! ¡Tapón! ¡Vaya chapa le colocó! Sacar provecho de esta sequía anotadora, alarmante del estia. Kraksov. ¡En one! Suyo tenía ni más ni menos que a Diego Elderete. ¡Tapón nuevamente de Slava! Tamayo por la espalda para Kraksov. Asiste Slava, Cristal y dos de Don Diego Elderete. Longarella para Slava. ¡Mate al estigma de Slava Kraksov! Los de Don Diego Elderete. ¡Gracias por ver el video! Y a poco.